Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin altanerías, plimini, groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestra autoestima Cero egoletría, liquidoletría Porque son extremos que nos debilitan Yo me fui en una zona, verdad, muy montañosa Y yo me interné en ese monte y aprendí a imitar a los animales La niña es mía, tiene muchas travesuras Como estrategias, estrategias para lograr mi objetivo Pues mi nombre es José Eusebio Sánchez Nacido aquí en la Carigua Nací orgullosamente en el barrio Villapastora En 1958, el 15 de diciembre Mi padre se llamaba José Timoteo Sánchez Mi mamá, Anadelía Peraza Que venía de un pueblo llamado Omucaro Alto Es cordillera con el estado Lara, portuguesa Soy uno de siete hermanos La universidad de la vida es la más importante para mí Mi padre se fue y me dejó muy pequeño Sucedió en muchos hogares aquí Cumplí la mayoría de edad Y muy responsablemente tuve que ir a cumplir una obligación con la patria Logro promover allí un festival intercompañía Logro participar en el poliedro con una canción que escribí Que se llama Mensaje a los Militares Es la institución armada la que reina en los momentos Le digo a mis compañeros Cumplan con su juramento Porque lo que han prometido No lo tiraron al viento Fue al pabellón tricolor Que tenemos de recuerdo Que aquí nos dejó Miranda Símbolo de este terreno Eso de que alguna unidad salga reprobada Bueno y además bueno esto nos va a servir para aprender mucho Esto va a ser un proceso dialéctico de aprendizaje Para buscar causas de las fallas De muchas fallas que hay Les voy a poner un ejemplo Por Colombia Alex Zapp Representante legal de Fondo Global de Construcciones Por Venezuela Ricardo Menéndez Ministro del Poder Popular de Industrias Esta firma del convenio de alianza estratégica En el marco de la gran misión vivienda Entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela Corpivenza Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias De la República Bolivariana de Venezuela Y el Fondo Global de Construcciones SAX De la República de Colombia Para la constitución e instalación de KICS Para la construcción de viviendas prefabricadas De polietileno Expandido y mallas electrosoldadas El objeto principal es definir Los términos y las condiciones mínimas Para la planificación, coordinación y ejecución De actividades dirigidas A la constitución de una empresa de capital mixto Domiciliada en Venezuela Anda, inspeccióname la fábrica de helados Coppelia La cual fue inaugurada hace apenas Una semana, dos semanas En efecto Dime tú, Carmen ¿Están produciendo helados en la fábrica? No, mi comandante No están produciendo Y fue inaugurada Hace una semana, Ernesto ¿Te das cuenta? Comimos helados Comimos helados No es la primera vez que eso ocurre Oye, no voy a Yo no voy a No voy a caer en el extremo de Bolívar Del decreto de guerra-muerte Pero Del punto de vista político Y moral Es algo así Es algo así Porque cada quien tiene que asumir Su responsabilidad Del desconocimiento Del proyecto como tal Tiende a desviarse Tiene la oportunidad Es decir, tienen una tribuna para desviar Pero si la población realmente Entendiera el proceso El proyecto como tal No estuviera pasando Lo que está pasando Y cuando no tenemos producción Por supuesto Tenemos que seguir dependiendo Yo tengo 3.000 metros de tierra Y la primera vez Lo sembré solo Y lo desarrollé solo Hoy en día A mí nadie Absolutamente nadie Después de 3 años A mí nadie Me ha visitado Ni me ha dicho Ni técnicamente Ni Ni en la práctica Ni en lo teórico ¿Verdad? ¿Qué debo hacer Y cómo debo desarrollar eso? ¿Qué podemos hacer nosotros Cuando ya no tenemos Prácticamente La oportunidad De decir las cosas Queda colocado Toda la cámara Para el próximo martes Donde tendremos una nueva sesión Siéntate Nos quedamos todos aquí Nadie se va Todo aquí No sueltas eso Es agradable Unos compatriotas Sufriendo Para comer Es terrible Es terrible Hay mucha presión Aunado a eso El comercio Está haciendo desastre ¿Me entiendes? Con el salario De nosotros Los venezolanos Y el gobierno Dice que está Protegiendo el salario No 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 Claro Ellos no hacen mercado Esa es verdad Este Incluso Yo creo que tampoco Compras Al contrario tú ves todo aquel que tiene el empresario el comerciante el contratista detrás de diputados y detrás de gobernadores de alcaldes todos los días le brindan para sacar nosotros no andamos en eso nosotros andamos en la construcción de algo bonito, de algo mejor de algo que realmente valga la pena para la humanidad y que la humanidad lo toma y lo sienta como un regalo de un hermano de un familiar de un compatriota, de un camarada realmente con sinceridad con amor y con retención 100 equipos Escalona tengo uno de esos equipos cívico-militares tecnopolíticos así que no les extrañe que mañana lleguen un helicóptero o dos helicópteros a un ato en los llanos y alguien llegue bueno reúname el ganado vamos a contar el ganado ¿dónde está el libro mayor? el libro de ingreso el libro de egreso ¿cuánto se está produciendo? vamos a ver esto vamos a ver lo otro reúname los trabajadores asamblea con los trabajadores ¿dónde está la eficiencia administrativa y eficacia político-administrativa productiva y la calidad revolucionaria la calidad socialista? eh, para Sánchez ¿para dónde tú vales? no, voy a inscribirme en la misión Riva para sacar a la chillerada cuando llego a la plaza que veo la cosa tan extraordinaria una cola como de aquí al palito y empiezo yo a caminar para inscribirme ¿no? concha la que cinco cuadros y digo no, no, no me regrese para la plaza y dije no saldré mañana y me pongo a mirar la cuestión y veo un viejito como de ochenta años parado en la cola y miro más atrás veo una señora una mayora como mi abuelita pues y veo otra y digo ¿qué pasa? entonces me miro yo y yo no ¿qué pasa? pero si ellos van a estudiar porque tú no estudias pues y entonces en el momento que yo me voy a parar viene un amigo mío y me dice ¿pues a ponerla tú chico? dice no, no ya te inscribiste no, no ven acá y me inscribí y me inscribí y me inscribí y me inscribí le doy las gracias que no debió ser porque pasó por encima de que ¿me entiendes? pero como las cosas de Dios son perfectas llegué y me inscribí y cuando salió el listado yo fui atapando la gracia incluso ah, bueno aquí estoy incluso salí becado esa misma noche de entrando al primer día de clase escribí el himno de la misión Riva eso también me empujó a seguir escribiendo y entonces escribí el himno de la misión Barrio Adel bueno me fui para Caracas y este en terminar la bandera nos sacaban por una puerta y nos metíamos por otra y así estuvimos hasta que empezamos a buscar por los hoteles para aquel entonces que era nada un cojito ahorita no sé veo como tres mil camaradas hermanos cubanos allí y nosotros con ganas de almorzar oye hermano te vas a quedar fuera de la cola te quedas fuera de la cola pues tú lo vas a comer mete véntete para acá o ves que tú crees que estás allá en Pinal del Río ven y logro ver allí trabajando a Otilio Araujo por supuesto este hijo del camarada Eloy Araujo pues ¿me entiendes? para descanso con habitación con comida y tal total que seguimos y otro día buscando y conseguimos con el himno de la de Barrio Adentro hablando con el ministro de salud y le decía oye hermano pero es que no sé tenemos dos horas esperando aquí el hombre no aparece y tal y qué sé yo cuando terminó de hablar yo le dije hermano dígame yo tengo dos horas aquí esperando aquí nadie me atendió ¿quién es usted? espérame aquí está linda en la misión Barrio Adentro oye hermano si yo tengo tres horas esperando que usted que iba a venir porque yo no sé ya quién es está escribiendo y llego yo y se lo digo no usted es hermano y entonces llamó el ministro aquí está el hombre tiene dos horas aquí y me le camine por espaldas aquí no sé Pinky vente para acá porque hay que grabar aquí está el hombre con el himno y tal y se vino Pinky nos vino para Lidice y grabamos en el suelo con un pianito así chiquitico grabamos en Lidice y este bautizamos el himno Barrio Adentro en el Teatro Juárez de Barquisimeto incluso pues allá nos presentó pues el camarada diputado para que entonces Carlos Escarra pues dice compatriotas caminemos con orgullo y con valor todos juntos barrio adentro hacer la revolución hermanos llegó el momento con esta nueva misión de luchar con optimismo por nuestra bella nación fue un artista popular un artista plástico de mucho aprecio en la comunidad especialmente en Acarigua en Jarabro y en todas partes un hombre muy sabio conocedor de la palabra de Dios a profundidad de grandes retos Mario fue de grandes retos él se fue a visitar a su papá en Bobare en misa conoce a una muchacha llamada Elia como todos se gustaron antes de casarse lo reclutan pero como él estaba enamorado él se desboló del cuartel y entonces se lleva a la muchacha y se casa pero entonces cuando él sale al ruedo otra vez ya casado parece que no le hacían nada lo vuelven a reclutar y se lo vuelven a llevar a raíz de eso la muchacha queda embarazada y no le queda otra alternativa porque los padres eran terribles no aceptaban entonces ella se buscó otro cajero y me lo llevé para la casa con mucha responsabilidad asumí esa responsabilidad hasta que duró 12 años y bueno hasta que falleció por cierto murieron ceguitos los dos murió Mario y murió ella y me hace falta me enseñó mucho un mentor tanto así mira que hay niños hay niños chiquitos chiquitos lo recuerdan lo recuerdan como ayer llegan a la casa y de una vez pasan para allá para el cuarto donde dormía un hombre con bastante sentimiento humano un hombre que realmente dejó mucho dejó lo que pasa es que no todo mundo reconoce los valores que tienen las personas la historia la historia completa de lo que sucedió que llevó a Mario al final a tomar la calle a entregarse al alcoholismo lo dicen las canciones porque él cantaba canciones de Leodán de José Feliciano en fin era mi hermano era mi hermano mi amigo y mi mentor dibujante escribía cantaba tocaba o sea igual que mi mamá porque mi mamá tocaba cantaba escribía en el último pedazo yo fui Mosanche a través de lo que era la clandestinidad pues el presidente de Adimir de mi abuelo de Alberto Peraza allá en la sierra de de Mucaro Bajo que iba de Chavaquén o sea por ahí con mi mamá que ella tuvo que salir de Mucaro Bajo cuando para qué entonces porque las mismas hermanas le querían hacer daño porque ella era confidencia andaba siempre con con mi abuelo de Alberto Peraza ¿me entiendes? que pertenecía pues a las filas de la revolución pero para aquel entonces en la clandestinidad junto con el comandante Caracha mi mamá se viene de allá y se va para Bobares llega a Bobares que es lo más lejos que puede salir se encuentra con Amario Rodríguez que era dirigente de Copey toda la vida mi mamá para escudarse buscando escudo con él y se obtiene un compromiso con él ¿me entiendes? para que no fuera perseguida Copeyano y ella de izquierda entonces tenía un apoyo ahí para que no se andara tiene el primer hijo que es Mario Peraza José Mario Peraza Rodríguez y ante la situación de que no pudieron seguir justamente por diferencias de criterio mi mamá decía si continúa pues llega a Yaritagua y entonces por allá por Yaritagua por San Felipe conoce a mi papá que viene de la Sierra de Coro bajando por Cerro Azul por esa zona y se encuentran siendo mi papá de la fila del Partido Comunista puede decir que mi abuelo si parece que estuvo en un asalto parece no me consta tengo que investigar yo tengo que ir a Torcullo a preguntar muchas cosas porque la historia no se puede no se puede dejar que que otro la escriba todos escriben es difícil que un solo escritor diga tanta mentira a través de escritas porque aquí es diversación de la historia y dice mi Dios le brinda a los hombres una gran mentira mentalidad pero el hombre ha despreciado la gran oportunidad de tomar el buen camino de amar a la humanidad de pensar solo lo bueno y rechazar la maldad la juventud por ejemplo cree en la superioridad por las drogas o el alcohol que nada le dejará solo rencor y desprecio por toda la sociedad hay muchas cosas hermanos para la vida disfrutar como es leer buenos libros enseñar al que no sabe oponerse a trabajar y honrarás a padre y madre para toda una eternidad mucha tristeza y dolor me causan aquellos hombres de baja mentalidad porque no se creen capaces para esta vida enfrentar uno distribuye en drogas otros robar y matar pero de algo estoy seguro que por su forma de actuar he visto muchos entierros de hombres de hombres que se han de acabar cuando se siembra una flor millares son destruidas la cultura está perdida y en la calle no se ve todo camina al revés como no me imaginaba las flores son marchitadas y tenemos que cultivarlas es bonito andar alegre sonriente con armonía por supuesto al levantarse al recibir un nuevo día saludar no cuesta nada es bella la cortesía contestar lleva 10 letras que difícil no lo es y es un gesto de cultura que tu hijo debe aprender el regalo más hermoso que uno puede recibir es la sonrisa de un niño por su dulzura y ternura por lo sensible que es y tan sincera a la vez como uno no se imagina como el agua cristalina cuando uno la ve correr y cuando un niño te brinde esa sonrisa tan fiel dale cariño y ternura y tu sonrisa también voy a cumplir una promesa porque hice un recuramento de llevarle su mensaje a todo hombre por ejemplo de proteger al humano principal al indefenso anciano mujeres y niños ayuda en cualquier momento y a donde quiera que vayan tendrán los brazos abiertos yo salí de mi casa dispuesto a lustrar calzado y llegué para aquel entonces donde estaba ubicada la tienda la linda allí yo pude observar a través de las vidreras una cantidad de pantalones de camisas de zapatos y me hice la imaginación de que yo allí podía obtener donde estuviera grande pues todas mi indumentaria y ahí pasé al parque Manonerio porque yo quería conocer el parque Manonerio porque tenía muchas referencias muy bonitas de aquel parque llego al parque en la red Guanara y me encuentro porque allí está una jabla que albergaba pues en prisión a diferentes aves de diferentes colores muy bonitas con unos tindanes extraordinarios que llenaban de alegría para todos los que llegaban allí pero ellos no sentían carne propia su alegría sino que estaban presos de alegría de alegría que nos brinda esto una abecilla de voluntad de todo le dije un abandón a decir que por qué se le estaba haciendo un homenaje que nadie le había dado permiso a ellos y el flaco le dije ¿cómo estamos a pedir permiso que es Germino Petre y el pueblo otra opción que es soltar los pájaros y los solté toditos y llegó un agente de policía que estaba y me carrer y salí corriendo y bueno pues porque yo había hecho supuestamente para él algo malo pues bueno y ahí corrí hasta que llegué por aquí por cerca donde estaba anteriormente un supermercado ahí y me metí para el estadio Roseliano Pérez pues ahí cuando llegué necesitaba uno para que jugara béisbol y me metí a jugar béisbol en la grada estaba el señor Tio Lindo Acosta que después llegué a conocer que él lo llamaban pues el rey del hit él me lustré los zapatos y hice un convenio con él me dijo bueno yo le enseñé a jugar béisbol este estadio tan famoso que uno cuando se paraba en el Jón estaba en Aragua y la primera quedaba en Acarigua y era apoteósico jugara que se procria un hijo escribe un libro y siempre me guindaba del alambrado pues del protector de las pelotas y entonces había una familia detrás de mí que una muchacha de nombre Francia Quijada me llamó y yo le dije que le invité los zapatos y en efecto me dijo que sí pero ella me llamó para ofrecerme un primer regalo de mi vida que fue una pelota un guante y fui a su casa en efecto me estaba esperando con el regalo la invité a jugar jugamos en su jardín y al cabo de una hora me invitó a desayunar desayunamos almorzamos y a los tres días pues me quedé con ella hasta los 16 años que me ayudaron a terminar de alimentarme hasta que decidí irme y ahí pues empecé a hacer mi vida y ahí me fui a cumplir el sagrado deber de la patria del ejército hasta hoy pues que ya he cumplido con todas esas normas que tienen que ver con lo que es la conducta y la disciplina de un ciudadano y por eso hasta ahora hasta estos momentos pues me siento libre porque mi conciencia está libre que es lo que más me llena de orgullo y de satisfacción la libertad es tener la conciencia limpia de no hacer daño de transmitir siempre amor y ayudar al que al que no tiene o sea pero sobre todo tener la conciencia limpia no deberle nada absolutamente a la vida porque la vida te lo ha dado todo ¿me entiendes? y cuando te ensucias la conciencia por supuesto empiezas a tenerle a deberle todo a la vida cuando la conciencia está limpia no hay nadie que te ensucia el transitar de la vida tengo derecho tengo deberes que nunca nadie podrá ocultar quiero cantar quiero jugar como las andes con plena libertad no tengo culpa de haber nacido y los adultos lo deben entender soy el producto de una pareja con quien disfrutaron un rato de placer no me maltraten no me critiquen y por favor no me griten más yo soy un niño igual a todo y por la ley me deben respetar ¿tienes un lápiz labio? ¿tienes un lápiz labio? ¿tienes un lápiz labio? las dulces y amargas son las lágrimas ya nada será igual ya nada será igual ya nada será igual dudaste más de lo normal más de lo normal dudaste más de lo normal tiempo para meditar tiempo para recapacitar tiempo para enfocar date un tiempo más date un tiempo más yo mom interioriza analiza si tuvimos que aprender en estos días del amor al odio solo un paso das así que avanza y no te quedes atrás solo desde la pantalla viendo la vida pasar solo desde la ventana el sol contemplar quiero ser la brisa que te acariciará los pajaritos mi mensaje te darán ellos te dirán te susurrarán ellos te dirán te susurrarán feel, 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 feel tu gélido silencio lo transformo en poesía te la dedico en estos días a la distancia te quería a la distancia te quería pero tú no creías dudabas tanto de mi vida nada de lo que decía nada te convencía tú eres un humano igual que yo ambos sentimos el dolor cuando tú agarras una cabilla y tú la aprietas y la cabilla se queda allí ¿me entiendes? porque no sientes el dolor